Mami, dime bebé, un rico ¡Uno! Jugaremos, muévete, luz verde Ay, vi lo que hace un lado lo dije Y que tú tenías humores conmigo Ay, dilo que yo hace rato lo dije Y que tú tenías humores conmigo Por eso si era malo contigo, que el concluido la parte de nosotros En el grave que ponte bien conmigo, que yo haré lo mismo ocurriendo a nosotros Ay, dilo que yo lo dije Y algo que yo lo hice Los hombres que trajeron pareja Bailen con sus mujeres ¿Por qué las dejan sentadas en las sillas rimas? ¿Por qué? Después le queda el hopo y una toalla guinda ¿Usted no ha visto una toalla guinda? ¡Blan! Ahora se me olvidó otra vez Agüepete, agüepete, agüepete La tienda está pa' bailar Para mis compadres Vivi García Y Juanchi Santayín con cariño Y la mano arriba, 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 arriba Y deje de que yo quiera a mi novia Y ella haga lo mismo conmigo Y deje de que yo quiera a mi novia Y ella haga lo mismo conmigo Por eso quiero ver los motivos Que ha concluido el amor de nosotros Y deje de que yo quiera a mi novia Y deje de que yo quiera a mi novia Sergio Rana cambió mi vida Y el flotar comandándome a adelgazar Quieres que me lleve el viento, ¿verdad? Esto no se llama Cruz de Castillo Esto se llama el grupo Brinquitos Brinquitos de amor Y deje de que yo quiera a mi novia Gracias por ver el video